¡Eviten la violencia gratuita! Si aquí va para amar a Rolete, miren que bellezas Se valga muy grande, la belleza está más allá de cualquier violencia, niño Y me pongo los anteojos para ver la cara de Polo Corvela cuando toque su tambor Tanto tiempo te esperé sentado aquí Que ya el invierno me alcanzó sin camular Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo Tantas veces lo soñé como real Quiso el tiempo y quiso nada más Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo Me habrás dejado, resulta extraño Que ya el invierno me alcanzó sin camular Por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo Por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo Por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo No hay nadie más que vos y yo Por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo Por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo Saludos para los organizadores y sonidistas y promos y técnicos Marito Amilcar Saludos para los organizadores y sonidistas y promos y técnicos Marito Amilcar Y este público está maravilloso Feliz primavera, cielo, que es lo que mejor tenemos Bueno, el primer estreno El disco nuevo ya está hecho, cocinadito, fresquito, cualquier momento, sale Sor Teresa Un, dos, tres